Uno de los proyectos más ambiciosos por llevar al anime las historias del maestro del terror Junji Ito es Junji Ito Collection del 2018 Y para este video me voy a centrar en el personaje de Fuchi, la modelo fashionista Y es que este personaje sin duda me ha cautivado y estoy seguro que a ti también ¿Por qué? ¿Qué tiene una cosa con la otra Kakashi? ¿Por qué ves Shingeki no Kyojin en todos lados? Pues bueno, acompáñame a descubrir esta singular pero increíble historia del maestro Junji Ito Todo comienza con este hombre que tiene el síndrome del chavo del 8 Es decir que se pega en todos lados y dice tener un sexto sentido para las cosas malas Él es productor de cine y después de pegarla con una producción deciden hacer la siguiente Al buscar el casting de quien sería la siguiente chica se encuentra con una actriz ha enviado sus fotos Y es una modelo que uno de nuestros personajes ya había visto antes La enigmática modelo Fuchi Que causa una impresión grande entre quienes la ven Este es un espectro que se alimenta del asco o la repulsión que sienten las personas al verla Ya que ella se considera una mujer hermosa y mientras más la insultes como que más fuerza le das para irse vengando de ti Siendo eso lo que caracteriza a este personaje que no ataca porque sí Durante todo este capítulo podemos ver como a Fuchi la engañan pues para burlarse de ella en la producción que van a llevar a cabo estos amigos Dándole un papel secundario y no respetando su belleza Ella se irá alimentando de estos simples humanos que creen que van a burlarse de ella Fuchi se encarga de convertir el rodaje en una película de terror para nuestro querido director Que la está ignorando por rodar las escenas de la otra chica que pues le parece más bella y es más joven Mientras que la modelo poco a poco se va convirtiendo en un titán sediento de sangre Así es, Fuchi comienza a enseñar su verdadera cara lo que es realmente Y busca no solo alimentarse de los sentimientos de los humanos que sienten terror y medio hacia ella Sino que quiere ahora alimentarse de su carne y de su sangre Dando una última oportunidad al rodaje de la película Mostrando realmente ser un ente que aprecia el arte y ser una modelo de verdad Le reclama al director el por qué se enfoca en la otra actriz Enseñando su molestia con el director para acto seguido devorarse a la protagonista Devorarse al deleite del director así como un titán de Shingeki no Kyojin Dándole un mordisco y convirtiéndose en una bestia devoradora de personas Es así como Fuchi se transforma en un titán en una bestia come hombres Ante los ojos de este productor de cine que se da cuenta de cómo la horrible naturaleza Le ha superado en sus fantasías más oscuras Y ahora ellos están protagonizando ese filme de terror Pero no hay nadie para captarlo en cámara Son actores del terrible horror para la modelo Fuchi La cual quiere alimentarse de su carne Ya no solo de su miedo, ya no solo de sus horribles pensamientos Quiere alimentarse hasta la última gota, hasta el último rinconcito de carne que quede Siendo una historia verdaderamente impactante para presentar a este personaje Así es como la modelo Fashion se ganó un lugarcito en mi corazón Y también en mi horror en la colección de Junji Ito Que es el episodio número 2 Las historias de Oshikiri sin duda me hicieron acordar un montón de Attack on Titan No solo porque es la voz de Connie Springer y la voz de Rainer Sino porque este chico Oshikiri tiene visiones de un mundo paralelo Su casa aparentemente está construida con una energía que la rodea La cual le hace tener visiones de un mundo similar a este Pero que a su vez esconde grandes diferencias Llegando al punto en el cual el universo alterno y su mundo van a comenzar a colapsar Y es que personas cercanas a él comenzarán a desaparecer En un principio Aoyama, este chico con el que tiene problemas y se peleaba en la escuela Va a ir desapareciendo ya que descubre su voz llamándole Hasta descubrir que del otro lado dentro de su casa le han transformado en una bestia gigante La voz de Rainer llamando a Oshikiri a gritos Así que esta escena sin duda me ponga los pelos de punta Los actores de voz aportan un montón a estos gigantes que se deshacen Y es que iremos descubriendo que es lo que planea el Oshikiri de la otra dimensión Y el como ha llevado a conejillos de indias para que sean experimentos de la otra dimensión Y de estos gigantes que poco a poco irán apareciendo por los rincones de su casa Y es que las cosas se van poniendo más raras cuando revisamos el manga Y descubrimos lo extrañas que son estas paredes entre las cuales desaparece una de sus compañeras Si revisamos el manga compilatorio vemos que estas paredes esconden cuerpos humanos Pues bien regresando a la Ova Oshikiri escucha la voz de su compañera después de tres días de desaparecida en la puerta de su misteriosa casa La cual ha sido transformada en una masa amorfa En un gigante que no puede mantenerse el pie Se infla y explota Dejando esta masa de carne en el suelo nuevamente Como la de Oyama Así descubrirá el origen de estos gigantes que se merodean por los rincones de su hogar Y descubre que el culpable es el Oshikiri de la otra dimensión Que ha desarrollado un suero de titán No hay otra manera de describirlo El otro Oshikiri de la otra dimensión Tiene esta jeringa que puede convertir a las personas en estos gigantes que hemos visto Como a Oyama y la compañera de la otra dimensión Por eso ha secuestrado a la compañera de los Oshikiri de esta dimensión Obligando a que ambos se enfrenten por el destino de su compañera Y también el destino de esta jeringa Ya que Oshikiri decide experimentar con su yo de la otra dimensión Pero que es la dimensión del Oshikiri que conocemos Provocando así que el Oshikiri de la dimensión alterna Termine convertido e inyectado en un titán Por su yo de esta dimensión la verdadera Oshikiri se transforma en una bestia con un enorme cuello Y promete que habrán más Oshikiris de otras dimensiones Y que la cosa solo ha comenzado a empeorar Pero el misterioso suero, los gigantes y el como esta inyección entra en el cuerpo humano Sin duda nos recuerdan al argumento de Attack on Titan Aunque esto salió muchísimo tiempo antes de la mente de Junjiito La historia cierra con un gancho perfecto Que es la entrada de un tercer Oshikiri al telón Así cerramos esta joyita escondida del maestro Finalmente Fuchi regresa para el capítulo titulado como Rumores Que es un capítulo que nos mezcla a dos personajes Que es a Fuchi y Soichi Los cuales son muy populares Y también representan la esencia Pues de esos episodios que comparten un capítulo con dos personajes Ahora bien, acá podemos ver como se manifiesta Fuchi Para defender a la compañera de Soichi Soichi había inventado varios rumores para dejarla mal Y se burla de que su compañera pues se sienta atraída a tener más belleza La califica de frívola como burlándose de este aspecto de las mujeres Y es así como aparece entre el barro Fuchi Para enseñarle a ser una modelo horriblemente bella Simplemente es un cameo Y la verdad es que queda bastante bien Pues como una fuerza que no actúa solo porque sí Sino que defiende a una mujer Y de este sentimiento pues de inseguridad que pueden causar algunos comentarios Y de buscar la belleza cueste lo que cueste Por lo que para mí es sin duda un personaje que me encanta Así cerramos este video Homenaje a Junji Ito Y pues déjame en la caja de comentarios De que otra cosa quieres que hable Así como también te invito a ver mis otros análisis Ya que seguiremos hablando del maestro En lo que siguen saliendo los capítulos de Uzumaki No te quiero es tir Minneapolis ¡Perdad! ¡Perdad!